Terapias personalizadas basadas en el estudio del ADN están ganándole la batalla al cáncer. En el sur de la Florida visitamos un centro especializado de la Universidad de Miami que lidera con éxito este tipo de terapias. Se trata de medicina genómica. Especialistas estudian el ADN del tumor cancerígeno de una persona para identificar mutaciones en los genes y así ayudar a los médicos a seleccionar la terapia precisa. Entonces tengo una normalidad en este gen o tengo la expresión de esta proteína. Entonces uno le da una droga que especialmente ataca ese factor. Helio es familiar de sobrevivientes de cáncer. Su madre y su sobrino hoy tienen una vida plena sin descuidar los chequeos constantes. La trataron por cierto y todo gracias a Dios salió bien. No fue muy grave pero sí tuvo que tomar medicina, tuvo que tener cáncer del pecho. El primer paso para definir el tratamiento de cada paciente es identificar la composición de su tumor cancerígeno. Sabemos que cada paciente tiene un tumor distinto y ya cáncer no es una sola enfermedad. Para los especialistas del centro Silverstone de la Universidad de Miami, el cáncer que antes era considerado como una enfermedad letal, ahora es manejable como lo pudiera ser la diabetes. Saben que van a tener que controlar el resto de su vida. Lo mismo es el cáncer. El cáncer lo estamos controlando. A lo largo del tratamiento los especialistas analizan el ADN del tumor cada cierto tiempo pues aseguran que este cambia frecuentemente. En este centro del Silverstone son atendidos pacientes de todo el mundo. Desde Miami en Estados Unidos, Judy Mora, Noticias Caracol.